Hola a todos, mi nombre es Santiago Oates y estoy muy contento de formar parte del proyecto Interacciones así que quiero agradecer a Gabriel y al equipo por la convocatoria y bueno, contarles que soy pianista, compositor, que me dedico en gran medida al jazz y hace unos años, en 2014, grabé mi primer disco, que se llama Diarios, que lo encuentran en las redes sociales y próximamente grabaré mi segundo álbum en formato trío, piano, con trabajo y batería así como también acompaño a otros artistas del mundo del pop y del rock así que bueno, les mando un saludo muy grande a todos y que Interacciones sigan creciendo ¡Saludos!